El CLAC fue conformado por cuatro sectores, estamos conformando el sector El Bosque, bajamos al sector 2 y 3, 2 y 3 casas de adobe. A través de la organización se ha ido conformando nuestra comunidad. Los CLAC se constituye con el objetivo de fortalecer la gestión de gobierno a través del poder popular. El CLAC es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Es un comité porque es esto, un comité no lo puede hacer una sola persona, un comité lo hace un equipo de personas que piensan en lo mismo, que tienen un objetivo local, porque no tiene que salir de la comunidad, es territorial, de abastecimiento, porque todos los productos que nosotros podamos producir aquí se los vamos a llevar a familia por familia. Y lo otro es la producción. Todos ustedes a partir de este momento tienen que encargarse calle por calle de la producción de aquí de Colinas de Talbén. Pueblo Organizado fomenta el adiestramiento en patios productivos de su comunidad para el desarrollo autosustentable. El jueves comienzan los cursos para preparar abonos, cómo se abona el maíz, y entonces nos van a ayudar cómo se van a preparar todo ese material y cómo se van a sembrar, cómo se sacan las semillas. Tenemos 100% en salud nuestra comunidad en el sector de acá en consultorio adaptado. Desde la Gobernación del Estado portuguesa ha reportado...